Hola, ¿cómo estás? Soy Ángeles Martínez, cosmetóloga y estilista profesional y hoy otra vez contigo. Gracias, estoy feliz porque estás aquí conmigo, porque te tomas el tiempo de ver este video, porque te suscribes, compartes, le das like, pero sobre todo porque comentas. Ojalá que me dejes tus dudas, ojalá que me digas si te está sirviendo este video, si te están gustando los temas que estamos dando, si puedes aplicarlos a tu vida y si es fácil y estás viendo resultados. Hoy quiero hablar un poquito acerca de los sueros, de los sueros hidratantes, de los sueros de ácido hialurónico, de los sueros, todas tenemos dudas. Cuando estamos empezando un régimen de cuidado de la piel, ya hablamos del cuidado básico, ¿sí? Ahora, ¿qué podríamos añadir a ese cuidado básico de la piel? Hace rato tenía una clienta y me decía, Ángeles, yo no me maquillo. Bueno, y ella tiene una piel muy cuidada porque utiliza su régimen de cuidado de la piel. Entonces, hablamos un poquito de qué te gustaría, cómo te gustaría que se viera tu piel. Hablamos de su estilo de vida, qué hace, cuántos niños tiene. Y bueno, entonces así ya fuimos sabiendo que era un poquito para ella, que era lo mejor que ella podía utilizar. Así como hablé con ella, he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas clientas que tienen la misma duda. ¿Cuándo debo de aplicarme los sueros? ¿Qué edad es la mejor para cuidarme? ¿Qué suero debo de utilizar? Es que hay tantos que yo también me vuelvo loca y te entiendo. Pero te voy a hablar de dos que para mí son básicos y que no cambiaría y que ya después, si quiero poner muchísimos, bienvenidos. Porque en cuestión de la belleza, todo es bienvenido, ¿verdad? Para probar, pues hay que sacrificarnos. Pero el suero de vitamina C. ¿Por qué el suero de vitamina C? Bueno, la vitamina C es un súper antioxidante. Aplicado a nuestra piel, pues nos proporciona oxígeno. Al proporcionarnos oxígeno, hace que se haga más fácil, que se estimule la producción de colágeno. Entonces, tú te imaginas que después de ponerte tu suero de vitamina C, tu piel queda hermosa, radiante y estás lista para seguir con lo demás de tu cuidado de la piel, con tu régimen de cuidado de la piel. El suero se debería de aplicar, el suero de vitamina C, de ácido hialurónico, de lo que tú quieras, se debe de aplicar con la piel limpia. Tú te limpias tu piel, te haces tu limpieza facial en la mañana, en la noche y después te aplicas tu suero. El suero de ácido hialurónico está recomendado para pieles que ya empezamos a mostrar un poquito y aunque no, pero si ya estás en el punto en que no te lo has aplicado y ya estás mostrando signos de envejecimiento, envejecimiento prematuro también puede ser, es tiempo de que utilices tu ácido hialurónico. Porque el ácido hialurónico lo que hace es retener la cantidad de agua que nosotros tenemos en la piel, que no se nos vaya, que nuestra piel permanezca hidratada por más tiempo. Y pues obviamente para desvanecer las líneas de expresión que tenemos. Entonces dos de mis favoritos, suero vitamina C para esa piel radiante y suero de ácido hialurónico para las que ya tenemos esas arruguitas e incluso antes las chicas que ya se quieran empezar a cuidar, ya lo pueden ir a implementar. Perdón, ¿cuándo no podrían empezar a usar? Bueno, esto puede ser en la mañana y en la noche. Yo personalmente siempre recomiendo que si se te olvida en el día, que no se te olvide en la noche. Puede ser que andes corriendo, que te levantes y que tengas muchas actividades que hacer. Entonces, ok, tu limpieza facial, tu hidratación y vámonos. Pero en la noche, después de tu rutina, lo que tú, tu limpieza facial, tu hidratación, tu, 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 tu suero. Bueno, ok, la limpieza facial y después el suero, ok. Que no se te olvide en la noche, por favor. Ya me estoy haciendo bolas, pero tú me entiendes. La limpieza facial en la noche y después tu suero. Entonces, con eso vamos a tener que no se te olvide que el suero funciona en la noche. Si se te olvidó en el día, está bien, porque vas a salir al sol, porque vas a... No pasa nada, pero que no se te olvide en la noche. Porque en la noche, pues imagínate, ya estamos en un ambiente más controlado. Ya estamos dispuestas a descansar, a dormir, a relajarnos. Y ese suero, pues obviamente va a ayudar bastante. Esa situación va a ayudar bastante a que lo que contiene el suero se incorpore a la piel de una manera más continua durante la noche. Otra cosa que les quería comentar acerca de estos sueros, acerca de la piel, de cuándo quiero empezar o cuándo debo empezar a cuidarme. Recuerden, chicas, que de repente nos exponemos al sol, nos exponemos a estos cambios de temperatura que en ciertos estados, en ciertas partes de Estados Unidos, en ciertas partes, de otros países incluso, el clima es muy variante. Entonces, a veces la piel está luchando contra la humedad, contra la resequedad, contra lo que quieras. Entonces, es importante incluir un suero en tu sistema de cuidado de la piel. Sería ideal que lo utilizaras. Esto no es como una tendencia que va a pasar. No, yo creo que los sueros llegaron para quedarse. Y esto va a ser como para nosotras. Puede ser que sea un poquito nuevo para ciertas personas. Pero porque yo cuando era joven, cuando era niña, mi mamá, yo no veía que mi mamá utilizara suero. Pero ya ahora veo que mis hijas, por ejemplo, me comentan qué suero les gusta. Entonces, trata de incorporarlo a tu sistema de cuidado de la piel y vas a ver que te va a ayudar bastante. ¿Cómo deberías de aplicar un suero? Te voy a dar un tip rapidísimo. Mira, como siempre vamos a pedirle ayuda a nuestra amiga. Entonces, vamos a suponer que tienes tu suero, ¿sí? Y vamos a suponer que vamos a ser generosas y vamos a aplicar un gotero de suero, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo en estos puntos de la piel, ¿sí? Así como se lo pusimos a ella en estos puntitos de la piel. Y vamos, bueno, primero empezaremos de aquí abajo. Yo puse un poquito más cargadito para que alcance para el área del cuello. Porque recuerda que, pues qué bonito que nuestra piel y nuestro cuello se vean bien hidratados. Y si no, ahí vamos con mucho suero y con mucha hidratante en la piel, en la cara y en el cuello nada, ¿verdad? No tenemos los mismos resultados, como que nos vemos un poquito disparejitas. Entonces, acuérdate que esta piel también hay que cuidarla bastante. Entonces, yo utilizaría el suero así, en esta manera. Cuidando muchísimo el área de los ojos. Siempre se los recomiendo, por favor, chicas. El área de los ojos, cuídame bastante. Y, bueno, siempre pensando hacia arriba. Siempre hacia arriba aplicándolo. Recuerda que el suero tiene una textura bien, bien diferente a las otras cremas. Es más ligerito. Entonces, se va a absorber y no necesitas tanto, ¿sí? Ya si tú quieres ser muy generosa y... Pero no tiene caso que desperdicies tu producto. ¿Por qué no? Porque te pongas los kilos de suero vas a tener mejores resultados. Entonces, están hechos para eso. Están formulados para que te pongas la medida que viene indicada. Entonces, eso sería el... Recuerda, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esa sería la indicación. Espero que les haya servido. Espero que, bueno, que empiecen a experimentar ustedes con su suero. Recuerden que no hay una marca específica que funcione para cada persona. Se va a ajustar muchísimo a tu presupuesto. A la información que tú tengas de ese producto. Porque muchas veces lo que tenemos que hacer es ir y buscar, ¿verdad? A la presentación. A mí me encanta la presentación de los productos. Me encantan los envasitos de cristal. Me encanta que vengan así, este, con su... Que sean prácticos para utilizar. Entonces, decide tú cuál es el tipo de suero que quieres utilizar. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es el mejor para ti? Y yo ya te di dos que no te deberían de faltar. Y ya lo demás, si tú quieres después incorporar, está bien. Estaría perfecto. Bueno, pues déjame saber si te resulta. Déjame saber si te sirvió este video. Y, bueno, pues escríbeme en los comentarios. Muchas gracias y que tengas un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!